Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, pues continuamos con la obra pública. Ya hemos dado arranque en algunas instituciones educativas también, como en la misma comunidad de la estancia, aquí en la cabecera municipal, algunas otras en cargo de Rinconada y de Guadalupe, ya iniciaremos también esta semana. Seguimos en esa tenor de ir cumpliendo los compromisos que tenemos en la comunidad del 4, también se están haciendo algunas obras, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, pues en sí, prácticamente en todas las comunidades para seguir también dándole prioridad a las peticiones de la ciudadanía, ya que continúa, porque esté la pandemia, pues tenemos que seguir trabajando en esto.